BALAZOS AL SUROESTE Chéquense a ver si ven el carrito o no ¿Son varios o era un botcito? Ah, un bot acá Excelente ¿Alguien quiere un agarre vertical? ¿Sin algur? No, yo estoy bien Ahí lo llevo, ahí lo llevo Traigo la culata y la empuñadura vertical Ok, ok, soy yo todo tan gay Lo que me preocupa un poco más es que Pues se me quiso hacer una elección, entonces La neta, compa Necesito balas del 5 y una mira de punto rojo Cheleco del 2 y un casco del 2 ¿Alguien quiere ir a ballesta? Ah, no, eso lo voy a hacer luego Balas del 7 Bueno, yo estoy más o menos Siéntese, señora A ver, este Se volvió loco Sartenazo, viejo Me falta gas De rifle o silenciador AR A mí me falta Cargador amplio de SMG Pues vámonos, ¿no? Ya no encontré más balas del 5 ¿Todo el carro? Aquí tengo balas del 5, tú, mami Tengo 90 ¿Tú cómo andas, Josh? Todo bien, anda bien Tengo soplias Ok, con esto Bájale Ay, güey ¿Dónde está, Ayrra? Sí, traigo varios, traigo varios aquí Sí, no me alcance a cubrir, güey Me metió a la casa Atrás, mani Ah, atrás de ti Me arranpo los dos lados Ah, jamás No, hombre, no manes Adiós, puntos Eh, güey Yo le di varios disparos a este Y no le apareció ni uno, güey Bueno, ahí se ve, muchachos Y ya le caigo Bueno, ahí se ve, muchachos Nunca he entrado ahí Señores ¿Dónde quieren? ¿Dónde quieren es igual? ¿Solimos entonces? ¿Dónde quieren? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Let's go. Gracias. Gracias. No hay otro, hay otro. Gracias. Gracias. I got supplies. I got supplies. Gracias. I got supplies. 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 2.85 Cinco son altrop. Cinco son altop. Gracias. Gracias. Gracias.